Un guerrero, nuevo jugador del internacional Nada que un guerrero llegó, un guerrero se fue Se fue del flamenco Ojalá que os desafes a la gente del internacional Porque te van a sentenciar Estoy llegando para reforzar ese chimi La grande campaña que le ya están haciendo Y el momento en el que Claudio